Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, Juan Lanzagorta aquí en Magas de Camisa, en Acción. En Acción hoy, hablando de un tema muy interesante y sustantivo que tiene que ver con el proceso electoral este reciente, cuando menos en la Ciudad de México. Invitamos a la base del partido y ahora vamos a invitar a los que talacharon abajo, instalaron casillas y capacitaron las actividades preponderantes que debieron de sustentarse con tiempo y forma, sobre todo planeación y programación, para que no fallaran las casillas. No fallaran las casillas. Pero bueno, les doy la bienvenida a Nira Carrasco. Fuerte para que se oiga. A Nira Carrasco. Bienvenida, bienvenida aquí. Y platícanos directamente, a ver, acabas de vivir una función importante dentro del proceso electoral. Hay una perspectiva importante. En muchas partes del país no se instalaron bien las casillas. Hubo confusión. No fueron funcionarios. Y al azar, así como en la fila, como lo marca la ley, hubo sustitución en ausencia de los funcionarios de casilla, de ciudadanos que estaban en la fila. Tengo yo la lectura de que, por otro lado, a propósito, no se presentaron estos funcionarios para que los partidos que tuvieran mayor capacidad de movilización instalaran en esos lugares a sus cuates, a través de la fila. A ver, tú sí, tú no. No vamos a hablar de eso, pero en otro ratito lo vamos a comentar. Pero hay una actividad importante que se realiza previa a la elección. La elección es el día que se instala la casilla y el ciudadano ejerce el voto. Pero hay antes un proceso. Se llama capacitación y selección. Proceso de insaculación de ciudadanos y selección de capacitadores, los CAES, para que estos capaciten a quienes van a fungir como funcionarios de casilla, presidente, secretario y escrutadores. Así es. Pero hay ahí un dato, hay ahí un dato que nos llegó de la información de pasillo de inteligencia de EjeMéxico.com. A ver, ¿qué opinión tienes tú de esta actividad sustantiva? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está floja? ¿Hay un hueco? ¿Tú que viviste esa experiencia? Compártela. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contenta de poder participar aquí, estar contigo. Sí, efectivamente, en este año participé como supervisora. En 2012 también ya había participado como administrativo en el ISM. Entonces, este es mi segundo proceso como personal eventual. Y sí, efectivamente, como personal eventual tienes que hacer una serie de pasos. Te inscribes a una convocatoria, haces un examen, te hacen una entrevista. Que el examen, por ejemplo, en el proceso de selección de este personal eventual, no necesariamente tiene que ver todo el examen con la materia electoral. O sea, también hay una serie de preguntas que son... Que no vienen al tema. Que no tienen que ver con el tema. ¿Y si es necesario desde tu perspectiva? Pues probablemente, sin embargo, yo considero que la materia electoral es especializada y técnica, por lo cual sí, lo más importante es que este personal tiene que estar capacitado en eso, ¿no? Particularmente, bueno, soy licenciada en Derecho. Perdón, 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 no dije que... Es licenciada en Derecho y tiene esta especialidad en la materia electoral. Entonces, ¿sabe del tema? No tanto como una especialidad, pero sí me he dedicado. Pero eres abogada. Hice mis estudios de preespecialidad en la facultad en materia electoral. Además, hice mi tesis en materia de nulidad de elecciones. Guiada por el doctor Edwin Ramírez de la Facultad de Derecho. Y también, a su vez, bueno, con su acompañamiento, metí esta tesis de licenciatura a un concurso nacional de la SOME y tengo el primer lugar en... Nada más. Estudios nacionales. Nada más. Entonces, digo, si bien en mi caso me encanta, me apasona la materia, yo la estudio también por mi cuenta. Ahora, pues digo, sé que hay la convocatoria para este personal eventual, pues es abierta a cualquier persona, ¿no? Mayor de 18 años. Sí, incluso nada más necesitas cumplir con el requisito de tener la secundaria terminada. O sea, realmente no te piden una gran especialización, no te piden que tengas estudios en la materia. Si te cuenta en caso de que hayas participado en otros procesos y si hay personas que ya han tenido algunos otros procesos y vuelven a quedar, ¿no? Como supervisores o como capacitadores. Sin embargo, yo encuentro ahí una coyuntura en la que, pues si hay un servicio profesional del Instituto Nacional Electoral, en el que, pues obviamente hay vocales de organización, de capacitación que llevan todos estos temas, pues una de, o sea, la función del INE es organizar las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este sentido creo que como va bajando al final personal eventual que no necesariamente tiene todos los conocimientos y que de repente te dan cursos de express de una semana, ¿no? Así de cinco horas todos los días. Pues que realmente no vas a aprender la especialización o lo técnico que tiene que ver con el desarrollo de los procesos electorales en una semana. Y luego a su vez este personal eventual, en este caso me incluyo porque también estuve en esa parte, como supervisora, pues los capacitadores tienen que llegar a la ciudadanía y capacitar en una materia en la que, pues no sé, a lo mejor son cualquier otro tipo de estudios que no tienen que ver con la materia, ni siquiera con la rama social. Pregunta abierta, ¿hay deficiencia en este rubro de llevar la información suficiente y precisa tanto a los CAES, que son los capacitadores electorales, como a los ciudadanos que van a fungir el día de la elección? Porque ellos tienen que escrutar, contabilizar y decir este voto es nulo y este voto no es nulo. Entonces ahí hay un problema, grandecito. Grandecito. A ver. Sí, porque este tema de... O sea, aunque parece muy sencillo porque solo es seleccionar y contar, ¿no? En teoría. Pero no, o sea, en realidad hay plazos legales que los funcionarios tienen que cumplir, por ejemplo, para una adecuada instalación, ¿no? O sea, tienes un periodo específico para instalar adecuadamente de conformidad con la ley. Que, digo, si te gusta, hay ciudadanos que la verdad, honestamente me tocaron muy comprometidos, que iban a sus simulacros incluso a uno, dos, o a tres, o a cinco. Sí. De todos los que hicimos, por ejemplo, que asistieron a muchos y que ellos estaban realmente convencidos de esta ética, de esta participación ciudadana, ¿no? Y tenían ese compromiso ciudadano de estar ahí y hacerlo bien que no importa si ellos tenían estudios o no o su nivel escolar, al final ellos tenían ese ánimo de participar, ¿no? De decir, yo quiero ser funcionario y un buen funcionario de casilla. Pero, lamentablemente, pues no son todos ni es la mayoría, ¿no? Ahí es donde empieza a haber como estas coyunturas en las que ya a la hora de la instalación, pues, si fuiste al simulacro, si te tocó un capacitador comprometido, porque también en ese sentido, pues, puede haber personal eventual que vamos a ser muy claros ahorita en términos de pandemia. ¿No? Y además. Pues, no tengo trabajo y pum. Lo que caiga. Ajá, porque además la convocatoria del INE era como, ven, ¿no? No tienes trabajo, ven a trabajar con nosotros. No importa. No importa tú, ven. No importa tú, ven a trabajar, ¿no? Y no voy a decir que es mal pagado, en realidad, pues, se me hace que es un salario digno, que es justo, digo, en el promedio en el que se maneja el país, realmente es bueno, pero no es así, tampoco, nada más de ven y participa. Ven y participa, ¿no? ¿Tú considerarías que falta o no hay calidad, supervisión de esa área especial? Porque, bueno, si hay déficit en la instalación de casillas, se desinstalan después, si no son los funcionarios designados, bla, 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 pues, hay impugnaciones, escritos de protesta, se van luego al tribunal, y a lo mejor es por la falla, el conocimiento, precisamente, de esos ciudadanos que quieren, ¿no? Como tú dices, hay muchos que sí, verdaderamente, ciudadanos, que dijeron, yo le entro. Así es. Quiero estar porque tengo un compromiso, ¿no? De ver ciudadano. Sí. ¿Crees que haya hoy una convicción ciudadana de participar más en este proceso cívico-político? Creo que todavía no llegamos al punto necesario en el que podríamos contar con los ciudadanos suficientes para conformar una casilla adecuadamente. O sea, creo que también en la parte de participación ciudadana falta, falta, esa conciencia, sí, o sea, esa conciencia de soy ciudadano mexicano y tengo derechos y obligaciones para participar. Por ejemplo, sí, me toca un proceso de insaculación. Creo que hace falta esa parte. Vamos a ir a un corte, si me permites, abogada. Sabes tu nombre tan bonito, pero me confundo. Estamos en mangas de camisa, no se vayan. Esto es un tema muy interesante porque va a haber una serie de impugnaciones por este tema, por este preciso tema. Entonces, le pedimos aquí a los amigos que seguimos en Facebook, pero vamos a un corte para YouTube. ¡Gracias!